Bailando, bailando, este sábado popular en Telemanía, bueno Bailando, 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 Bamboncito, bamboncito del diablo, yo te quiero comer Bamboncito, bamboncito, ay que te toco, te quiero deshacer, te quiero deshacer Bambon, bambon, eres mi bambon, 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 ay que rico bambon Bambon, bambon, eres mi bambon, 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 ay que rico bambon Bambon, 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 bambon Bom, 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 eres mi bom, 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 que rico bom, 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 me dejes la fe Bom, 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 mi la tentación, bom, 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 eres la obsesión, bom, 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 de mi corazón Bom, 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 bom ¡Bom, bom, bom! ¡Eres mi bombón! ¡Bom, bom, bom! ¡Ay, qué rico! ¡Bom, bom, bom! ¡Bом, bom, bom! ¡Bom, bom! ¡Uy, qué rico! ¡No, sus, 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 sus! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, chicos!